what's up mis amigos bienvenido a otro episodio de sábado de subasta aquí en mi canal esto estamos aquí en auto auction de baltimore donde nos vamos a ver compactos sedanes carros de lujo camionetas trocas y más empezamos ahora mismo 2003 bmw 7 a 745 500 500 aquí empiezan todos los carros en 500 dólares 7 y medio 7 y medio 7 y medio mil dólares 12 15 15 17 17 2000 2000 22 25 25 25 25 27 27 no está lindo ese bmw y aquí tenemos un honda sanata creo que es un honda sanado 2011 cuando y cenara 500 7 y medio mil 12 15 15 17 2000 22 22 25 25 25 25 no no se vendió mira aquí tenemos un honda sanata mira aquí tenemos un honda sanata 500 500 7 y medio mil 12 12 y medio no ninguno ahí hay uno 15 15 17 2000 google 2000 2000 2000 2 mil Close ya mehang yo la victoria de las compas y le damos y de mi niñoa 20 Diecisiete, dos mil, dos mil, veintidós, veinticinco, veintisiete, 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 ahí tiene, veintisiete, veintisiete, tres mil, tres mil, treinta y dos, treinta y dos, treinta y cinco, treinta y cinco, ah, no se vendió. Mira, aquí tenemos un Chrysler Aspen, Chrysler Aspen, que es un camioneta, mira que lindo esta camioneta, quiniento, quiniento, siete y medio, mil, doce, treinta y siete y medio, dos mil, veintidós, veinticinco, 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 veintisiete, 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 tres mil, tres mil, no se vendió, pero está lindo ese Aspen, dos mil, siete, mira aquí tenemos un Mitsubishi, Mitsubishi es un carrito eléctrico, completamente eléctrico, setenta y dos mil millas tiene, quiniento, quiniento, siete y medio, mil, 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 mil dólares, mil, mil, doce, doce, quince, 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 diecisiete, diecisiete, no se vendió, dos mil, dos mil, veintidós, veinticinco, 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 27 27 no se vendió y aquí tenemos un chevy 2011 500 aquí tenemos un ford edge otro ford edge 2008 2008 limitado esta descripción dice que tiene de todo 1000 12 12 15 17 2000 2000 no se vendió 2000 22 y medio 25 25 no se vendió 25 27 27 y medio no veo nada no tengo mi lente puesto no se vendió y aquí tenemos un ford focus ford focus 2012 un azul bastante lindo mire que limpio esta este carrito el limpiecito 2014 112 mil millas 500 500 mil dólares 1500 2000 2000 2014 es el año 2000 2000 22 creo que no 25 27 3000 no se vendió pero mire que limpiecito esta este carrito men esta limpio mire que mas de 3 mas de 3 2010 2010 2010 2010 500 500 500 7 y medio 7 y medio 1000 dólares 12 12 12 15 17 2000 ah creo que no creo que no 2000 22 25 25 25 25 25 ok 27 27 3000 3000 3000 ah no se vendió estos carros lo garantizan garantizan los motores y transmisiones de que todito estén en buena condición y ellos demuestren que están en buena condición con guiarlo dentro del bloque de aquí aquí tenemos un Ford 500 del año 2010 no disculpe 2008 7 y medio 1000 1000 12 15 17 17 17 2000 2000 2000 ah no ninguno no se vendió pero está lindo pero está lindo está lindo limpio enterito casi todito esos carros que hay aquí porque ellos ponen ese trabajo en limpiar y preparar estos carros incluyendo el motor y transmisión ellos ponen lo que necesitan y por eso ellos pueden garantizar de que el motor y transmisión esté en buena condición cuando usted lo compre aquí tenemos un Kia 1000 1517 2000 2000 no se vendió hay mucha gente aquí hoy mucha gente que le interesa comprar carros aquí hoy entonces si a ti te gusta mi contenido por favor denme like y suscribe a mi canal para que así ustedes no pierden el nuevo contenido cuando lo subo entonces estamos esperando a la misma vez yo transmito en vivo todos los domingos a las 8 no te lo pierdas mañana voy a estar en vivo para coger tus preguntas y hablar sobre información y cosas que debe hacer de la Tsubasa y de los Billers también mira aquí tenemos un Subaru 2010 500 1000 1500 1500 2000 2000 no, no se vendió 500 1000 12 12 15 15 15 15 2000, 2000, 22, 22, no, y aquí tenemos un Nissan Sentra, 2014 Nissan Versa, disculpe, Nissan Versa, 500, 7.5, 7.5, 1000, 12, 15, no, no hay interés. Mira, aquí tenemos un Acura TL, Acura TL del año, 2005, 2005, 500, 500, 7.5, 1000, 12, 15, 7.5, 17, 27, 2000. Aquí tenemos un Nissan Sentra The 그대, 2010, 500, 7.5, 1.5, 1.5, 1,000 dólares, 12, 12, 15, no. y aquí tenemos un volkswagen 2009 7 y medio, mil, doce, quince, diecisiete, diecisiete, no, ninguno y aquí tenemos un Mazda, Mazda 6 creo que es del año 2006 500 115 mil millas tiene siete y medio, mil, doce, quince, quince diecisiete, dos mil, dos mil, veintidós, veintidós no, no se vendió man, hay mucha gente aquí pero está seco y esto pasa a veces mi gente, esto pasa donde los carros que no le interesa tanto a la gente no se venden pero queda mucha gente aquí porque hay carros que le interesan hay que esperar hasta que lleguen esos carros que le interesan a la gente puede ser que a usted le interese uno de estos carros pero a los demás no aquí tenemos un Chevy Cruze dos mil catorce, quinientos siete y medio, mil, doce doce y medio, quince, diecisiete y medio, dos mil no pero está lindo man, estos carros están todos limpiecitos, enterito mire aquí tenemos otro Chevy, Nissan, creo que Nissan Versa 2009 2009 2009, Nissan, 500 500 wow, ninguno mira aquí tenemos un Kia hay muchos carros aquí, muchos carros de venta aquí dos mil doce, Kia quinientos siete y medio mil doce doce quince diecisiete dos mil dos mil dos mil no 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 se vendió mira aquí tenemos un Lexus RX x350 creo que es Lexus dos mil tres quinientos siete y medio siete y medio siete y medio siete y medio no 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 a comprar. Aquí tenemos un Volkswagen, $500, $1,000, $1,500, $1,500, no, no se vendió, pero mira que lindo, ese carrito tan limpiecito, mire, wow, pero no se vendió, $1,012, aquí tenemos un Ford Fusion, Ford Fusion, Ford Taurus, $500, $7,500, $1,000, $1,000, $1,500, $1,000, $1,500, $1,000, $1,500, $1,000, $1,500, 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 $1, yo pensé por seguro que se iba a vender pero es así a veces es así cuando hay muchos carros que venden y muchos que no volkswagen 2008 turbo 500 7 y medio 7 y medio mil 12 15 17 y aquí tenemos un otro chevy el año 2013 2013 500 mil dólares 25 25 25 25 27 27 3000 32 32 35 35 37 37 4000 76 mil millas tienen 42 41 no se vendió pensaba que se iba a vender por seguro pero no es así es así a veces si tienen preguntas mañana te invito a sintonizar en mi canal en vivo a las 8 del tiempo de la costa este para charlar conmigo porque yo hablo de toda esta cosa mira aquí tenemos un ford focus 7 y medio 2013 2013 1500 2000 2000 22 25 no no se vendió y esto pasa en la subasta mi gente hay días que se venden muchas muchos carros y hay días que no no se vendió 104 mil millas, 500, 1,000 dólares, 1,500, 2,000, 25, 25, 3,000, 35, 35, 4,000, 4,000, 4,000, 4,500, 5,000, 5,500, 5,500, 5,500, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, no se vendió, ok, este F, este F, puede ser que se vendió, puede ser que se vendió SOLD, 5,500 dólares, puede ser, y explico sobre el sistema de F en mi canal, en vivo los domingos también, y ahí tiene la primera parte de esta serie para esta semana, espero que ustedes la han disfrutado de este video, y si fue el asunto, por favor, denme un like, y suscribirme a mi canal, para que así ustedes no pierdan el nuevo contenido cuando lo subo, y estoy seguro de chequear la segunda parte de esta serie que viene después de este video, y como siempre mi gente, gracias por ver, y hasta el próximo, peace. Gracias. 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 Gracias.